¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel de Top Dog, adiestramiento canino y el día de hoy voy a tocar un tema que es muy recurrente en eventos y es la socialización en mi perro. Normalmente todos tenemos el concepto de que el perro en los parques debe de conocerse, debe de socializar y es correcto, pero no puede ser así si antes no han tenido una preparación. Ahora todos los humanos tenemos una preparación para llegar a cierto evento o para llegar a algo, a una interacción con otra persona. ¿Cómo es esto? Fácil. Si mi hijo va a la escuela, poco a poco va por etapas interactuando con otros niños y existe gente que dice mi perro sí es sociable, lo llevo a casa de mi mamá donde hay dos perritas viejitas y otro perrito y un gatito y él es bien sociable con ellos. El problema es que ellos son ancianos. También los perros tienen edades y tienen cierta energía. Si mi perro solo ha trabajado con viejitos, el perro sabe estar con viejitos. Entonces, pasémoslo otra vez al ejemplo humano. ¿Qué pasa si mi perro, si mi hijo solo va a casa de su abuelita y sus tíos y le dicen que es el más hermoso siempre y demás? Lo chiflan, ¿verdad? Entonces es un perro que es cachorro, es un niño que es muy chiflado y cuando va con otros niños termina siendo un niño aislado, termina siendo un niño que no tiene esa socialización. Para que nosotros podamos, y como ejemplo lo que estoy haciendo es, mi perro está aquí al lado mío, esto es un escenario que no nos subimos anteriormente, pero yo para llegar a esto he subido al perro a otros escenarios. El perro confía en mí, el perro está esperando algo que traigo en la mano. Y gracias a eso, el perro tiene un autocontrol. No es magia, es trabajar todos los días. Cualquier entrenador, si quiere llegar a un punto en el método que maneje, es trabajar todos los días, trabajar todos los días. Si yo quiero que mi perro sea un perro de búsqueda, todos los días me meto olfato. Si yo quiero que mi perro sea un perro de guardia y protección, todos los días muerde y tiene autocontrol en la mordida. Si yo quiero que mi perro sea una mascota que tenga autocontrol, solamente lo que voy a hacer es presentarle todos los estímulos desde muy pequeño y controlar que el perro tenga interacciones con perros que son sociables. Si yo quiero que el otro perro no es sociable, mejor omito esa presentación para que no tenga una mala asociación mi perro. Eso es lo mejor. Ahora vamos a hacer un pequeño muestra. Voy a bajarme con Güero, ahí donde están ustedes, y voy a hacer una muestra de cuál es el autocontrol que puede tener un perro. Ojo, siempre predico que el perro debe de ir con correa, aún siendo mi perro y de entrenamiento, pero en este caso el perro no va a traer correa para que podamos trabajar algo con él. Y después de esto, vamos a hacer una interacción ahorita con ustedes, ¿ok?